Se acaba el verano, pero muchos clubes de clásicos no quieren dejarte hacer eventos. Es el caso del Club Clásicos e Históricos Condado Paradanta, que celebraba la segunda edición de su búsqueda del tesoro con un gran número de participantes. Este año, como novedad, aparte de su roadbook perfecto, integraba dentro de su programa de actividades, entre otras muchas cosas, sujetar un vaso lleno de agua a la mano del copiloto en un recorrido interno en el circuito de karting, go-kart de Oporriño y al finalizar se pesaba. Esto y muchas otras cosas más esperaban a los más de medio centenar de participantes a lo largo de un día de picnic, familia y motor de antaño. Coches en muchos casos muy difíciles de contemplar en el día a día y que a más de uno le traían muchos recuerdos de la infancia. Vehículos retro de todos los estilos y épocas que conducían a un nostálgico viaje al pasado tomaban la salida desde el circuito de Karsen Oporriño para pasar por los consellos limítrofes y participar en más pruebas. Con un libro de ruta muy divertido no faltaron las risas a lo largo de la jornada y es que cuando se juntan agua, cielo y tierra con vehículos clásicos nada puede salir más.